Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a hacer el siguiente diseño de Model Mania 2015. Esta sería la fase 2. En el ejercicio anterior, en el ejercicio 23, decimos la fase 1. El único cambio que van a ver aquí es que el modelo, la abertura se amplió a 120 grados. En el modelo anterior era de 90 grados. Acá se creó un nuevo orificio, en esta parte. Ya no es nada simétrico, solo sería simétrico por un eje, por este eje de acá, por el eje X. Mantendría la simetría. Bien, así que empezamos. Vamos a empezar abriendo el ejercicio 23. Podemos abrirlo desde aquí, pero vamos a abrirlo desde File, File, Open, y acá tenemos el ejercicio 23. Listo. Lo primero que vamos a hacer es borrar algunas cosas que no vamos a necesitar. Y vamos a aplicar algunos modificadores. El primero que vamos a aplicar es el Array y luego el Mirror. Luego borramos este pivote porque no lo vamos a usar. Entramos al modo edición, elegimos vértices y borramos la mitad del dibujo. Presionamos Z y borramos toda esta parte de acá. Ahora también vamos a borrar la parte de por aquí. Presionamos Z. Vamos a seleccionar bien. Toda esta parte de aquí la vamos a borrar porque no la vamos a necesitar. Seleccionamos esto, seleccionamos esto, esto, y simplemente borramos. Y nos vamos a quedar así con la abertura que vamos a ampliar. Elegimos el modo cara y seleccionamos solamente el arco. Así como está. Aquí hay algunas partes que también hay que seleccionar. Voy a activar el marcar para una mejor visualización. Vamos a usar esto. Nueva vista superior. Y lo que hago es presionar la tecla Y. Presiono G y ya lo separe. Ahora lo que hago es colocar el cursor al centro. Shift S. Cursor to center. Presiono el punto del teclado QWERTY para activar el cursor otra vez como eje de rotación. Y lo que hago es rotar esto que tengo acá seleccionado. Se pueden apreciar ahí. Lo que hago es rotarlo 30 grados. Menos 30 grados. Lo que es en sentido antihorario. Según la vista. Como no he rotado 30 grados. Esta abertura debe ser de 30 grados. Pero lo podemos calcular. Para calcular hacemos lo que hemos estado haciendo en los videos anteriores. Coloco un punto. Esto lo coloco al centro. Esta aquí abajo. Y simplemente aquí unimos. Estos extremos. Presiono F. Voy a desactivar el subdivision surface. Y le digo que me muestre el ángulo. Y acá como pueden apreciar es de 30 grados. Presiono CTRL Z. CTRL Z. Y listo. Ya. Metido con este punto aquí en el centro. De repente lo puedo usar más adelante. Entonces como ya sé que es 30 grados lo que tengo que rotar. Entonces. Aquí. Selecciono este bloque. Selecciono este cuadrado. Me voy a vista superior. Y presiono al R. Y acá le pongo. Menos. 30 grados. Y solamente ponemos 8 segundos. Seleccionamos todo. Redoble. Remove. Doble. Y de esa manera ya unimos. Esa parte. Entonces como pueden ver. Ya amplié este arco a 120 grados. Vista superior. Y ya podemos seguir guardando nuestro archivo. Y esta vez lo vamos a guardar como ejercicio 24. Ahora lo que nos falta es dibujar esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y obviamente va a empezar de aquí hasta acá abajo. Entonces tenemos que calcular el ángulo que nos falta acá. Esto es muy sencillo. Otra vez hacemos lo mismo. Seleccionamos este punto. Seleccionamos acá el punto del centro. Y este extremo. Y presiono F. El cursor me molesta. Lo muevo acá. Presiono ángulo. Y como pueden ver es 135 grados. Entonces el ángulo que falta para completar este arco. Va a ser 180 menos 135. Que sería 45 grados. Desactivo el ángulo. Presiono CTRL Z. Hasta borrar esa estructura. Bien. Entonces. Aquí. Presiono estos dos. Coloco otra vez el cursor 3D al centro. Presiono al R. Y le digo. Menos 45 grados. Unos nueve segmentos. Estaría bien. Y ya tenemos. La base. Acá. Hay una separación de dos milímetros. Dice acá. Dos centrados. Entonces. Significa dos milímetros. Lo que tenemos que hacer es una abertura de un milímetro. Entonces. Como acá tengo un punto. Hago una instrucción por el eje X. Más o menos ahí. Y lo desplazo por el eje Y. Un milímetro. Y selecciono este segmento. Con este segmento. Presiono W. Doble. Tinicad. VTXAuto. Selecciono. Este con este. W. Tinicad. VTXAuto. Y listo. Ya tengo. Ahí. La unión. Borro este segmento. Borro este punto. No lo necesito. Y borro solamente este segmento. Este punto si lo voy a necesitar más adelante. Así que no lo borro. Only Edge and Faces. Y listo. Y acá formo la cara. Entonces ya hice esta abertura. Desde este punto. Voy a trazar un segmento de 50 milímetros. Porque va a ser la ubicación del extremo de aquí. Este extremo de acá es el que vamos a determinar. Entonces si se dan cuenta acá nos da una medida que es 40 milímetros. Desde el centro hasta esta posición. Y como este tiene. Esta. Este. Como este bisel. Tiene una redondez de un radio de 10 milímetros. La distancia desde el centro hasta este extremo. Sería de 50 milímetros. Y es lo que necesitamos. Entonces. Selecciono este punto. Presiono E en la instrucción. Presiono X. Igual. Menos. 50. M. M. De milímetros. Acá como pueden apreciar. Dice que es. La abertura es de 12 centímetros. Entonces. Nosotros hemos hecho un salto. Hacia arriba de un milímetro. Y esta abertura de acá. Este pedacito va a ser solo de 5 milímetros. No de 6. Entonces. Lo único que hacemos. Es hacer una instrucción. De este segmento. Por el eje Y. Destruimos por el eje Y. Solo 5 milímetros. Y listo. La unión acá es curvo. Así que tenemos que hallar la circunferencia. Y esta curva es como nos indica acá. De un radio de 8 milímetros. Entonces vamos a seleccionar. Entonces vamos a seleccionar estos segmentos. Estos puntos. Perdón. Y elegimos. Oset age. Y lo mandamos. Y lo mandamos. 0.08. 08. Y ya tenemos. Ahora. A este segmento también. Lo enviamos. La misma distancia. En este caso. Lo pone hacia abajo. Presiona esta. Doble flecha. Y me lo va a poner hacia el otro lado. Lo que tengo que hallar. Es la intersección. Selecciono. Selecciono estos dos puntos. Me doble. Tini. Y cada. Vértice. En esa intersección. Control L. Y acá. Borro. Los vértices que necesita. Y este punto va a ser el centro. De la circunferencia. Que me va a permitir. Hallar. En este caso. El bisel. Presiono. Shift S. Y. Cursor. Lo coloco ahí. Para que lo ubique. Ahora presiono. Shift A. Círculo. Le digo. 8. Milímetros. Y 32. Estaría bien. Ahora lo que hacemos. Es encajarlo. Y lo rotamos. Y lo encajamos. Más o menos ahí. Y borramos. Los puntos. Que no necesitamos. Ajá. Eso también borramos. Ya no lo necesitamos. Y unimos este segmento. Con este. Y este. Falta. Formar. Vamos a borrar este de acá. Presionamos todo. De doble. Remove. Doble. Ya lo hay. Unimos este con este. Y ya vamos formando. Las caras. Acá vamos a añadir dos puntos. Las paso por el eje X. Perdón. Y listo. Y listo. Bien. Y tengo listo. Ya casi el modelo. Me fijo que no haya. Nueva módulo. Los dobles. Corregimos normales de una vez. Contra el N. Y ahora lo que voy a hacer es una serie de destrucciones. Selecciono solamente este pedazo de acá. Y hago una instrucción hacia arriba. Presiono. E. Lo destruyo hasta encajarlo con este borde. Aquí. El problema de hacer una instrucción es que me va a crear acá unas caras. Que después lo vamos a tener que borrar. Aquí vamos a cambiar a modo vértice. Selecciono este vértice. Y hago una instrucción. Y lo jalo hasta este extremo. ¿Sí? Hago otra instrucción. Y lo jalo hasta aquí. Destrucción. Y lo jalo hasta aquí. Vista 3. Vista frontal. ¿Sí? Sí. Está bien. Entonces ahora borramos estas caras que están de más. Presionamos faces. Y aquí. Unimos esta car. Y esto. Presionamos F. 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 Y lo vamos. Cerrando. ¿Ven? F. 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 Y. Hasta aquí. Luego nos faltaría cerrar esta parte de aquí. Pero para no hacer todo el recorrido. Vamos a sacar una copia del que está acá arriba. Entonces presionamos. C. Y jalamos. Todo hasta acá. Y esto es lo que vamos a hacer. Es sacar un duplicado. X. D. Me muevo por el eje Z. Más o menos acá. Me muevo vértices. Elijo este punto. Para que sea el encaje. Presionando G. Z. Y me encajo ahí. Selecciono todo. Me doble. Remove dobles. Presiono Tab. Le digo. Smooth. Y ya más o menos lo que es. Bien. Acá lo que vamos a hacer es comprobar. Si no hay agujeros. Que me faltan cerrar. Y eso se hace con. Select. En el. Voy a Select. All by Try. Y elijo. No. Manifold. Y van a ver que hay. Un pequeño error acá. Que tenemos que corregir. Este si tiene que estar abierto. Presiono Z. Para ver cual es el problema. Entonces ahí me está indicando. Que esto está abierto. Hay un. Un error. Entonces vamos a ver. Qué es lo que sucede. Presiono G. No. Está bien. Presiono G. Está bien. Ya. Eso puede ser. Un problema de normales. Ok. Y otra vez. Select. No Manifold. Listo. Era un problema de normales. Ahora nos falta hacer. La abertura. Entonces. Vamos. A unir estas caras. Unimos estas caras. Unimos. Estas caras. Y unimos. Estas botas de acá. Y seguimos uniendo esto. Y seguimos uniendo esto. Esto lo hago porque vamos a usar. Vivel. Para crear la redondez. Con estos. Dos segmentos de acá arriba. Pero antes. Tenemos que borrar. Estos vértices. Porque si no. Vivel se va a chocar con este vértice. Y no va a continuar. Entonces presiono. Suprimir. Y le digo. Dissolve Vertice. Selecciono esto. Selecciono esto. Y según lo que nos indica acá. Es de. Un rayo de 10. Entonces. El biselado va a ser de. 10 milímetros. Presiono. Control V. 0. 0. 1. Y luego ponemos. Segmentos. 4. Seleccionamos. Todo. W. Remote W. Para que remueva. Algunos. Vértices. Ahora lo que voy a hacer es. Unir este extremo con este extremo. Y este va a ser el centro. De la circunferencia que voy a colocar acá. Así que presiono. Shift S. Cursor A. Seleccionado. Presiono. Shift A. Y le digo. Círculo. El círculo. Solamente va a tener. 16 vértices. Y va a tener un radio de. 4 milímetros. Pongo 4mm. Y lo voy a rotar por el eje X. RX 90 grados. Para que quede ahí encajado. Bien. Debido a que. Acaba. Coincidir mucho esto. Entonces. Voy a borrar este. Bucle de acá. Esto lo vamos a eliminar. Ya que coincide con el borde. Y presionamos. Suprimir. Dissolve. Age. Ya queda libre. Este punto de acá lo borramos. Y ya eso está libre. Pero lo que hacemos es unir este punto con este. Para formar nuestra primera cara. Y luego vamos a unirla. Listo. Como esto cae en el centro. Ponemos acá. Vamos a ver. Vamos a unir este con este primero. Y calza. Calza bien. Ponemos este con este. Calza bien. Y aquí vamos a tener un pequeño triángulo. Pero lo vamos a unir de esta manera. El resto ya es. Comer. Listo. Ya tenemos esa cara. Lista. Y preparada. Entonces. Lo que hacemos ahora es. Borrar este segmento. Y esto lo copio. Y lo desplazo para el otro. Voy a vista superior. Control tab. Vertex. Saco un duplicado. Lo muevo por el eje Y. Elijo uno de los vértices. Digamos. Este de acá. Y. Lo desplazo por el eje Y. Para encajarlo. Con este puntito. Selecciono todo. Le digo. Remove W. Ahora solo selecciono las aberturas. Y hago un punteo. Bridge Slug. Control W. Para ir guardando nuestro ejercicio. Y ahora corregimos. El Sharpen. Entonces. Selecciono todo. Control E. Edge Beaver Wave. Ponemos menos 1. Me voy a Select. Y elegimos. Sharp Edge. Control E. Edge Beaver Wave. Le ponemos 1. Vemos. Acá vamos. Podemos apreciar que ha elegido algo de más. Simplemente. Lo corregimos con un menos 1. Listo. Salimos de acá. Ponemos Smooth. Algo que nos falte. No. Ya está casi todo listo. Ya solo activamos el Subdiviso o Subface. Voy a vista superior. Acá hay un pequeño fallo. Vamos a ver. Entonces. Voy a Select. Select o Votate. Elijo. Y elijo No. Más o menos. Hay una falla aquí. Parece que hay que corregir normales. Control M. Solo era corregir normales. Listo. Ya está corregida las normales. Y ahora lo que nos falta hacer es poner el modificador Miro. Lo voy a Add Modify. Y elijo Miro. Lo coloco arriba. Y el eje va a ser sobre el eje Y. En este caso. Entonces. Ya lo tenemos. Listo. Bueno. Esto sería todo para este ejercicio 24. Cualquier consulta. Duda que tengan. Lo pueden hacer a través de los comentarios de este video. A través de mi página web. Que es conocetrimil.com Y. Bueno. Como dice el dicho. Preguntando. Se lleva a Roma. Si no preguntan. No prenden. Bueno. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.